Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal Vamos la UMX, yo soy Big Weapons y me viene acompañando Luca Weapons El día de hoy estamos aquí Hoy nos encontramos aquí en Ciudad Universitaria nuevamente Pumas vs Cruz Azul, hoy otra vez nos enfrentamos aquí en CU También nos vamos a enfrentar allá en Estadio Azul En partidos importantes se junta la gente, pero en temporada regular no Eso es lo que no me agrada a mí en lo particular Esperemos que el día de hoy Pumas dé un buen partido Y pues vamos a darle el día de hoy Pumas vs Cruz Azul, hoy otra vez nos encontramos aquí en Ciudad Universitaria nuevamente Pumas vs Cruz Azul, hoy otra vez nos encontramos aquí en Ciudad Universitaria nuevamente Hay muy buen ambiente aquí en Ciudad Universitaria nuevamente Tenemos que haya saldo blanco y ningún chemo herido Vamos a darle y a ver qué nos espera el día de hoy aquí en Ciudad Universitaria nuevamente Se siente ese ambiente De que hoy vamos a golear a esos azules Espero yo, se espera un lleno total pero Aún todavía no, a unos minutos de que empiece el encuentro no se llena el estadio Tanta reventa la cual no hubo directamente en taquillas aquí en Ciudad Universitaria nuevamente Hoy no tanto nos sorprendió Se apaga y se prende su luz net Ya empezó el partido señoras y señores Y espero que hoy si Pumas dé un buen encuentro aquí en Ciudad Universitaria nuevamente Ya que en temporada regular 0-0 Me puse más grego y falté la breaguez con el partido Sabemos que el día de hoy si tengamos goles y ya que si lo necesitamos ¿En qué minutos y el partido es perfecto? Estamos destinados a tener un partido aburrido el día de hoy Nuevamente aquí contra Cruzas No se que le pasa a Pumas cuando juegan con este tipo de equipos Solamente contra la gallina se crece Esperamos que... Estamos aquí parados para donde se padecer Ya vamonos ¿no? Ya vamonos ¿no? Una barra de loca ¡Vale! 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 Vale! ¡Vale! 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 Un revulsivo sin abordar la pierde muy cañón y no hay llegada, nada de llegada, no sé qué esperan. ¡Gracias! 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 Se fuera luz. Se termina el primer tiempo y un equipo que no ha demostrado nada ahorita en la cancha sigue igual que en un tiempo regular de la jornada. un equipo mediocre, que no ha demostrado nada, Chino Huerta es un imbécil, no ha hecho nada, todas las, se corre, se corre y hace una más y nada, estamos a 45 minutos de aquí en Seúd, quedemos así o que Cruz Azul anote otro, no el más porque no se ve nada, Pumas anote otro, corren a lo puro estúpido, no sé a qué están jugando la verdad, no hay idea, no hay juego, Funes Mori no sé qué hace en la cancha, tiene que salir ya y entrar, no sé si Nemo, Nemo sea el revulsivo, pero no veo por dónde Pumas pueda remontar ahorita, que ayer en el Estadio Azul piensa, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, vamos a ver el entretenimiento del medio tiempo. y comienza el segundo tiempo de aburrimiento aquí en Ciudad Universitaria, y comienza el segundo tiempo de aburrimiento aquí en Ciudad Universitaria, ahora llegamos, llegamos tres y media y ya estamos en el segundo en el tratamiento. y ya nos están así, es una hora caminando. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Saliendo del estadio, una decepción el día de hoy totalmente. Y todavía la gente se atreve a corear el cómo no te voy a querer, siendo que dieron un partido espantoso. No jugaron a nada, son unos troncos en verdad. Salí desanimado y no creo que volvamos a venir al estadio. No vale la pena gastar por un ticket, un jersey, unas cervezas acá adentro. No vale la pena para ver a 11 jugadores de Pumas que no sé de dónde lo sacaron. Los güeyes de barrio juegan mejor que estos pinches troncos. Estoy enojado. Ya nos vamos. Cruz Azul 2. Y pudieron haber sido más, ¿eh? Pudieron haber sido 4 o 5 goles de Cruz Azul y Pumas, ninguno. Porque no tuvo llegadas. Nos vemos.